A ver, creo que invirtieron uno porque, y esto es una cosa que comparten todos los socios que podamos tener, inversores, que eran clientes. Eso es importante. O sea, aquí no entra nadie si no ha aprobado la bebida, ¿no? Entonces, pasaba que en las oficinas de Factorial y Camarón había mucha gente con el vaso de sida. Pues, al final, pues, interesaron. Todo nació también a raíz de montar el forno que teníamos con ellos en Busadas Team, de la antes oficina, que ahora gestionan ellos. Y dijeron, pues, como un feeling de personas. Es verdad que en esa época había cero, cero, cero digital. O sea, cero es, había una web, pero porque no me ha gustado el nivel de marca, pero no había ningún, de hecho, trabajamos en su momento con Squarespace. No teníamos nada, ni e-commerce, ni nada. Entonces, creo que es por feeling y porque yo tenía claro desde el principio que esto tenía que escalar. Entonces, y supongo que les ha salido bien la inversión. Quiero entender que sí. Luego, a mí eso era una excusa, y lo digo siempre, y por eso hemos empujado al máximo posible. En nuestro caso, el tener Business Angels, en esa época yo era muy consciente de que yo tenía estudios de arquitectura y que tenía muchas carencias, que posiblemente siga teniendo, en un montón de campos, ¿no? Que tengan que ver con los negocios. Entonces, también dije, espérate, si además de pasta podemos tener a gente al lado, que yo pueda llamar, para mí siempre, que yo pueda llamar a la una de la mañana igual, agobiado, o sea, la hostia, matamos los pájaros de un tiro. Entonces, para mí, Bernat y Jordi, Bernat es el que tengo más contacto, pero Jordi también puntualmente me dio un montón, en su mentor es el principio. Y cada vez yo he intentado buscar estos mentores que al final podamos dar y recibir, y al final se han convertido con amigos, y vamos a cenar y de vacaciones juntos y tal. Pero al principio, en ese momento, ¿no? Bueno, Baby Founder, pues era como, mira, no tengo ni idea de X donde creo que me pueden ayudar. Entonces, yo tiraba, ¿sabes? A compartir excesos, a compartir no sé qué, cómo se contrata, tal plataforma, no sé cuándo. Pues, ¿cómo ha cambiado? O sea, para mí son, no sé, en ese caso específico, para mí son animales. O sea, es una gran inspiración para mí, ambos. Gracias.